Música Muy buenas amigas y amigos, como están? Espero que estén súper requete bien el día de hoy, porque vamos a continuar con la odisea del príncipe de Persia, Warrior Within, así es. No, realmente tenía bastante tiempo que no jugaba este juego, así que empecemos al tirante con la aventura, sí señor. Ok, 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 despacito, vamos por acá, perfecto. Salto para el frente, perfecto. Bien, ahora hacia atrás. Muy bien, excelente, excelente. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, excelente, excelente. Ah, ya, hay que irse por acá. Ya. Listo, se cerraron las puertas, ahora podemos continuar con nuestro camino. Excelente. Ya, llegamos. Y ahora, por aquí. Uno, dos. Bien. Ah, ah, pero creo que... Ah, me lo imagina, me lo imagina. Salen esas locas. Ya. Bien, una menos, una menos. No me voy a alcanzar, no me voy a alcanzar. ¿Qué onda? A mí que me importa. Déjale. Uy, casi, 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 casi. Ya, finiquita. Me apelo, espérate, antes de ver, vamos a buscar esa arma. No, ese cuchillo no me sirve. Chao, te cuide. Eso sí, eso sí. Ahí sí te creo. Por acá. Eso. Mejor, arranquemos luego, antes de que aparezcan otras más. Venga, pero para hacer un castillo estaba bastante... Está bastante descuidado porque... La cantidad de tierra que anda por ahí. Quién sabe de cuándo no hacen aseo. Uh, de esta parte sí me acuerdo. La primera vez que lo jugué perdí al tiro. Bien. ¿Lo ven? Ahí es donde remarco mi teoría de que realmente no crea ni una persona en este castillo. Ah, chiste la piqueza. Uy, menos mal que tenía el... Tener el tiempo. Ya, vamos, vamos. Apúrate, 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 apúrate. Apúrate, que se inquieta. ¿Por qué no me fusionó el botón? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Apúrate, 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 apúrate. Ya. Uf. No, si la trampa mortal le dan re mucho... O... Julepeo. Las sierras mecánicas. Ah, espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Ah, chiste la piqueza, tengo que irme para el frente. Uy. Porque si no... Ahí nomás quedó el príncipe. A ver, no, todavía no. Y... Casi, casi, casi. Sí. En serio, eso fue pura chiripa nomás. Ok... Ay, 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 ay. Y si todos... Esas tipos de repente no crean a nadie en el castillo. Y otra pregunta sin respuesta es ¿Qué onda con el agua esa? ¿No se nota? Hay que activar esas cosas Ya, esa sí está bien Ese... Ya ¿Estamos bien? Entonces, no Era el del... El otro de la izquierda Ah, pensé que lo podía activar No importa Ya, ahora sí Entonces tengo que activar este de acá Y el del frente Ahí está la cosa Ahí está la cosa Se activa el portal, eh Ok Nos fuimos Y de lo medianamente bonito Ahora está entero Destartalado Has ganado el loco de la tormenta Este poder ralentiza el tiempo sin que a ti te afecte Consigues una gran ventaja de entre unos segundos Ah, ya Ahora podemos ralentizar el tiempo No está mal, no está mal No está mal La gran diferencia Bien Parece que he vuelto al presente Al menos ya sé cómo funcionan las cámaras Ah, seguramente Es bastante loco cómo cambia el asunto Miren Fíjese, hasta cambian La forma de las trampas, ven Recién estaba Hacia el frente Y ahora están hacia los lados Qué loco, ¿verdad? Ah, insisto Yo Sigo viendo este juego Y Todavía me parece Pero alucinante La forma en cómo Hicieron lo gráfico Muy bien detallado Ah, pero no tenemos más Recibente para el área del tiempo Ya Aquí está la cosa Aquí vamos a poner en práctica Esta situación Ya Entonces Apretamos eso Se abre la puerta Pero a medias Por lo tanto Significa que Ya Ahora sí Apúrate, 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 apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Vale Ya Ayudadme con esto A ver Fuá Ay, 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 ay Eso sí Que no funcionó Ya Te fuiste Y Listo La vida es cruel Pú, compadre A ver Ay, chita La pesa Oh, oh Oh, oh Chota, chota Ay, 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 ay Al da jaca No sé Claramente No estoy diciendo Apenas te pille Ya Vaya A ver Lo que te espera Ufff, no sé Realmente De todos Los Los villanos Que me he tocado enfrentar Dentro de mi currículum Videojueguil Este ha sido Uno de los más Tenebrosos ¿Se acuerdan Del De la zona Del conflicto Entre Yahdi Y Kailina Miren como está Hiper Mega De estar Talado Uy No sé Solamente Alguien con una Agilidad Como el Príncipe Nomás Podría Pasar Algo así Uy La musiqueta Cambió De lo lindo Ya No están Diciendo Que algo Malo Se Avecina No se Nota Nada Uy Uy Ok Aquí Hay que Hacer Un truco Bastante Extremo Y Ya Excelente Excelente Y ahora ¿Para dónde? Parece que hay que ir Hacia el frente Si Ah Aquí Hacia el frente Bien Ya Y de ahí A la plataforma Ok Perfecto Ahí sí Ahí sí Me 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 Con una mejor Lamentación Porque Recién estaba Muy Demasiado Tenso Así que ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? ¿Me dijo la misma frase de Shafti? Ah Quítate de acá Ya mejor Los lanzo hacia el vacío Para evitar tanta confrontación Y se fueron Listo Loco 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 Bueno Se complacerá Con mi victor Ya Tú Te fuiste Para allá Y tú También Te fuiste Ay No alcance Chiste lo que está A ver ¿Qué pasa si? Ah Ya Mientras Ah ¿Y eso responde Tu pregunta? Ya Mejor Nos vamos Antes de que aparezca Más tipa esa Ah Buena Ya Hay que subir Hacia allá Y Uy 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 Lo que se avecina Compadre Ya Ah Me alcance Ya Ahora sí Ah Debo apretar en el momento Ah Chiste lo que está Apretar en el momento Justo Ah Chiste Ya Ahora sí Eso Bien Ahora sí Otra vez Uy Bien Espera 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 No te han apresurado Oye Te dije que te esperara Y no te han apresurado Ya Ahora sí Y ahora Hacia el frente Muy bien Muy bien Volvió la música tensa Eso significa de que Se viene Se viene Sí Se ve en un momento Bastante tenso A ver Vemos primero Que hay por acá No hay nada No hay nada Ok Sigamos 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 Así Para el frente Bien Bien Oh Suata Suata Ahí no Ahí no Ahí viene Espera 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 Uy 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 Que loco No sé Esta parte Me importa Cuantas veces Lo juegas Siempre me Me causa Esa sensación De 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 Tensión Uy 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 Eso es La parte No Seriamente El Tajaka Es realmente Intimidante Oh Ah Y Youtube No me Se me sube Es el video Porque El juego Contiene La música De I Standalone No se nota No se nota Ya Ahora Ay Ya 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 Se ve Donde tengo que ir Excelente 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 Ahora para el frente Muy bien Perfecto Ah Ya Volvimos A la zona Si Volvimos a esta zona Del Del principio Cuando recién hicimos la aventura Se acuerdan Cuando tuvimos que derrotar Al Al Cuerbucho ese La Misma cuestión Ya Entonces nos perdamos el tiempo Y Avancemos Ok Como acá Se escuchan Un sonido Medio raro Y una música Bastante Tétrica Yeah Ay no Ahí apareció el tipo Ya apúrate 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 Cuidado con los tentáculos Cuidado con los tentáculos Apúrate Apúrate Compadre Que ya el tipo Viene para acá No No puede cruzar el agua Seguro que eso Me resulta Un Así va cochino Se fue Sí se fue Uy 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 Ya Crucemos el portal No más Algo muy curioso en este juego Es que Ni siquiera el Dahaka Es el real villano de esta historia Para los que no entenderon mucho El lore de este juego Claro, o sea, al principio Incluso yo igual pensaba que el Dahaka Sería como el super mega villano De esta entrega, pero al final no lo es El mega villano siempre ha sido Y siempre fue el destino El Dahaka solo estaba cumpliendo Su pega, lo mismo que Shakti Y la Kailina Ashwata Buena pregunta Déjale No me voy siéndote, pero lo haría Que loco, que loco Ya, no perdamos mal tiempo Ah, ese no tiene Ya Pensé que tenía La barandilla para subir Definitivamente debe de ser Este nomás Como siempre Al protagonista le toca el camino largo Ah, que hice Le ayunté mal Ahora sí Ahora sí No se nota nada que avance por ahí Ya No, sí, insisto Con la agilidad del príncipe Nomás O sea Alguien con solo la agilidad del príncipe Podría superar todo este obstáculo Porque una persona Común Literalmente sonó A la primera Ya no ha perdido mal tiempo Y Vamos Al lugar donde se supone De Ay Donde se supone De que Ah, chupaya El lugar del castigo Es donde estaba Bloqueado En el capítulo anterior Ahora Debe de estar abierto Así que para allá Donde debemos ir Y como siempre Le digo Guarda la partida Cada rato Porque después Se ve más complicada La situación Ya, ok Ah, que hice Debe de Ah, ahí está Debe de mantener Bloqueado Porque lo más seguro Que aquí aparecen Estos bicharracos Ah, no Milagro No aparecieron Ah, que bueno Vamos tranquilamente Nadie nos apura Tal imponente Castillo Del tiempo El castillo Más Tenebroso De la ficción Si Si es de ser El top De los castillos Más tenebrosos Sin duda Este Ocuparía El puesto Número 1 Hace mejor De los lugares Más peligrosos Del videojuego Sin duda Este es el Número 1 Junto a Silent Hill Versus De Neville Es como que El peligro Estar atente En cada centímetro Hay que aprovecharse De los poderes ¿No es cierto? ¿Ven? Se los dije Esa parte Está abierta Y el otro Misterio Que nunca Nadie En la vida Yo creo que Ni siquiera Ubisoft Lo va a saber Responder Es ¿Cómo Recontrachupaya Kailina Y Yachty Pudieron cruzar El castillo Este Sin pasar Por todas Esas trampas Mortales A mi Nada me Quita de la cabeza De que estas Tenían una especie De atajo O algo así Porque ¿Cómo Recontrachupaya Lo hacían De esa manera? En fin Como dijo Te lo resumo Así nomás Estas son preguntas Que jamás Obtendrán Respuesta Ya nos queda Poco Ya nos queda Poco Para llegar Ahí A la cámara Del reloj De arena No siempre No siempre Me voy a hacer Esa pregunta Ah Chupaya No Encima Ahora No tengo Ninguna Ninguna Este del Del era del Tiempo Chupaya A ver Espérate Ahí si Hay que ir con Precision En este momento Ay 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 Si Esto Definitivamente Mi teoría Debe de ser Completamente Cierta O que Estas Tipas Tenían Una especie De No sé Un atajo O algo así Algún pasadizo Secreto Porque como Como lo hacían Para Poder Ay Ay Para poder Cruzar Todo el castillo Sin Caer En alguna De estas Trampas O si No La desactivaban Y después Cuando Cuando Llegaba El cabro Ahí Hacían Prácticamente De las Suyas Podríamos Decirlo Ya Ok Se activó El mecanismo Ay Apúrate 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 Uy Justito Justito Ahí está La tipa Oye Y ¿Para cuándo El asado Ya Primero Guardemos la partida Primero No vaya a ser Que Tengamos que Pelear Este lugar Es peligroso No debisteis Haber vuelto No tenía Alternativa Debo ver a la emperatriz Imposible Mi misión Es muy urgente Tengo que verla No lo entendéis Cuando caiga el último grano de arena de este reloj La emperatriz creará las arenas del tiempo Ninguno de vuestros asuntos puede ser más importante He venido a impedir que la emperatriz cree las arenas Pues tenéis la misión de un estúpido La creación de las arenas se presagió en la línea del tiempo No puede impedirse Os he salvado la vida Dos veces Tan solo os pido algo de información Decidme dónde se crearán las arenas En pocas palabras Pero han sellado la estancia No podéis entrar Debe de haber algún modo Tendríais que deshacer las fortificaciones del castillo Lo cual es imposible Cuando un hombre se enfrenta a la muerte Lo imposible no es más que un pequeño obstáculo Buena Decidme cómo Está bien Hay un complejo mecanismo que controla la puerta Está dentro de la torre mecánica Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis Hace falta energía La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso Así Que deberéis abastecer el foso desde la torre del jardín Si activáis las dos torres Se abrirá la puerta Necesitaréis esto Es algo más que un arma También sirve para activar un sistema de puentes Que os permitirá acceder a las otras torres Aunque no habrá ninguna diferencia Lo que sonó el resultado será el mismo No podréis evitar la creación de las arenas No sé por qué no se escucha el audio Lo que está escrito en línea del tiempo no se detendrá Gracias por el consejo Es más ¿Cuándo vaya a ser alasado? A conseguir otra espada de serpiente Esta espada especial sirve de llave Depende de que es captura un combo más potente Si, yo me pregunto ¿Cuándo este tipo va a ser alasado Después de que el príncipe la salvó? Si ni siquiera le dio la gracia Todavía sigo picado por eso Ya, bueno Sin más dilatación Entonces mejor vamos a A seguir avanzando Ya que esta comadre no quiere Dar la más información Así que bueno Vamos a lograrlo por nosotros mismos ¿No es cierto? Si señor Ya, desactivó Ay, no me di cuenta Estaba demasiado cerca Ah, chiste la belleza ¿Cómo detesto esa espada? Ah, pero ¿cómo si pasé bien? No se vale Ya, ok, 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 ok ¿Cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago? No Uy Eso fue chiripa Eso fue chiripa Uy Menos mal que estuve atento No sé cómo lo activé pero 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 así pasó y Wow Chiripa Simplemente Chiripa No, no se puede cruzar Ahora sí Como si nada Uy 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 Ok, 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 ok Ya Hay que calcular bien el asunto Bien En esa parte si le se viene Ahora la pregunta es ¿Cómo? Ya Y ahora El otro Excelente Muy bien, muy bien, muy bien Ya un poco de agüita Porque ya Esas cuestiones Casi me hicieron Literalmente Pévere Ya Guardar Excelente Y Pescamos esa cuestión Buena Se activó una palanca Y Los enemigos ya llegaron Ya Si ya lo repetiste Tres veces Dájale Uy Que casi Le embarro Uh Excelente Ya no hay más No hay más Ah sí Ahí hay otro Sabía que había Que quedaba otro Y Sonaste Ya Entonces Hay que pescar Esa palanca Ya Y Mmm Interesante Interesante Se abrió Esa compuerta De por allá Y acá Ah Aquí hay otra Mejora de vida Vamos a hacer eso Primero Ya que para lo que Lleva la aventura Aquí tenemos Un buen rato La pregunta ¿Cómo Voy a bajar Por acá Creo que aquí Debo bajar A ver Si Creo que si No A ver Espérate 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 Era por acá Parece Pero es que si Era Era por acá Claro Por el salto Más grande Ah Claro Ahí está Así El cabro Va descendiendo De una manera Más Suave Déjale Ya Ok Ya 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 De aquí Acá Si me pego Un salto Morte Déjale Si Llegué Veamos Que trampa Nos Shushuata Shushuata Esto Si Que está Pero Brutality Más Que tengo El poder De realizar El tiempo A ver Que dure Que dure Que dure Y 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 Al menos No estuvo Tan Catastrófico Bien Otra Mejora De Vida De hecho Esta es la Tercera Si mi memoria No me falla Buena Excelente Excelente Perfecto 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 Ha conseguido Una mejora de vida Excelente Excelente Se supone Se supone De que Cuando lleguemos Al total De la mejora de vida Podemos tener La espada Del agua Y entonces Ahí obtenemos El final Verdadero Del juego De lo contrario Tenemos El final Alternativo El cual El cual Es La pelea Contra Kylie A ver Que paso Se buggeo A ver Que pacho Acá Que paso Ey Ahí está Que loco Ya Ahí estamos Ahora si Vamos Tranquilamente Para arriba Sincronizando Bien los botones Porque si no Chao Príncipe Y vamos Aprovechar De guardar Al tirante Aprovechando Que tenemos Camino libre Literal Excelente Entonces Vamos Por esta Parte De acá Que si Memoria No me Faña Aquí Deben Estar Los Famosos Jardines Que Mencionó La Malagradecida Ya Uy Creo Que Me apresura Un poquito Ya Ay no Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya Ahora si Buena Y Tú También Sonaste Excelente Wow Ahí Ya Ahora Ahora de a dos Esta cuestión No se puede Colocar Más Creepy De esto De esto Si me acuerdo Ya pero Aquí debemos De Ralentizar El tiempo Porque si no El tiempo Se va Y Ya Y ahora Hacia arriba Porque si no Debemos De volvernos Y Una lata Una lata Y Ahora si Ahora si Había Como se llama Había Hecho Otra cuestión Del De volvernos Del tiempo Ya Excelente Parece que Babilonia No es el único Lugar Con maravillosos Jardines Colgantes Aunque Los nuestros No albergan Monstruos No existe Bonito lugar No permitáis Que pase Y ahí Tuvieron que llegar Los aguafiestas Ya Ven para acá ¿Qué? Bien si Todo tipo No entiendo Ni una cosa De lo que habla O no Ya Sácate Y Sonaste Y ¡Fua! Dejale Ahí Me dio No importa No importa Tectis Ya Ese otro También se murició Muy bien Tanto Donde Les dieron Tampoco Retos Me gustó Lo que dio Con el príncipe Hizo O no Excelente Ya Cambiamos La espada Por Un hacha Perfecto Ahora La pregunta Es ¿A dónde Me tengo Que ir? Ni idea A ver ¿Qué pasa Eso sí? Ah No Un poco De agua Porque Recién Le dieron Un chinchero Sáquate Cuervo Chororo Cuervo Ah No se vale Sácate Ya Tú también Antes de que Ese cuerpucho Empiece a atacar Claro Tomá Ya Entonces ¿A dónde Me tengo Que ir? Muy buena Pregunta Porque Ni me acuerdo Ah Creo 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 Que ya Capté Ah Ya 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 me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ahí está la cosa Ahí está la escalera Ahí era la situación Ah Y ahí tuvo que salir El hombre cuervo Ven para acá Ah no Me alcance Ya Ok ok No importa Y arrancó El cobarde Que el otro Ya Oh Que cobarde La embarraste ¿Dónde te fuiste? Ahí está Ya Ah Está ¿Qué? Oye Ahora en español Te dicen Ya Sonó El cuervo Mucho Ya ok Y ahora Ahora Ah ya Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Excelente Excelente Estamos avanzando Estamos avanzando En la aventura Ok Bajemos Tranquilitamente Ok Si sacó La espada Significa que Me lo imaginaba Me lo imaginaba Take this Y Vamos a ver Si podemos Exactamente Quitar El Arma Al sujeto Muy bien Excelente Entonces Sigamos Avanzando Ahora Vamos subiendo Espera No equivocarme Por favor Que no me equivoque Que no me equivoque Que no me equivoque Creo que me equivoque Ah no Estoy bien 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 Estoy muy bien bastante interesante ok entonces sección haya se cierra una puerta para abrir otra de acuerdo vamos a ver si o en la mente vamos a o buena con un solo espalazo pero antes antes de antes de eso me llamó la atención ahora sí ahí está le había hecho un tomal y aquí está la cuarta mejora de vida ok 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 qué loco las cosas están así bien bien ocultas solamente qué loco todo qué loco todo en serio demasiado loco aunque ya que tenemos un poco de muy bien perfecto y ya hay aquí hay que bajar y vale será que este el mejor de vida más fácil se ha hablé demasiado pronto yo así está la payasada o qué loco se los que ve fíjense cuánto le quitó el príncipe casi la mitad de vida la embargo para ver cómo se lo que ve no se vale o ok es ahora nunca a ver tengo que juntar le vi a si está la payasada uy no definitivamente era el de lo más complicado era de lo más complicado le embarró si se fijaron en esa guillotina si le quitaron el tiro al príncipe de remucha vida ya por lo menos la completamos eso es importante así que bueno sigamos continuando con la aventura así que bueno sigamos continuando con la aventura en serio tuve que cortarla o la forma como perdí recién fue demasiado vergonzosa así que no se la voy a mostrar nada pero esta vez sí que sí como dicen los buenos campos ahora sí que es cierto ya ok no lo voy a embarrar excelente no sabe si podemos recuperar un poco de arena del tiempo porque recién en esa arma no fueron sumamente catastróficas muy bien sigamos subiendo y como si estuviéramos en una orquesta música maestro no así le da mal el enfoque ya ahora sí vamos excelente vamos dándole sus chinchos rasos a los enemigos ahhh chita la pesada no la alcance no importa aquí vas a sonar muy bien ahhh intenté pescar el hecha no alcance bien bien otro menos y totalmente ahhh salieron esos salieron esos esos son re cobarde son re cobarde ven pa'ca ven pa'ca tu sonaste y ay jale casi casi la chunta de los churikens pero no va a poder bueno creo que creo que creo que uy le dio al le dio a su compañero que bruto ahhh 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 ven pa'ca ven pa'ca te dicen ahhh 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 no me voy a no me voy a cansar con tu churikens ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca listo ah creo por el sonido creo que hay otro más si hay otro más ven pa'ca no me voy a cansar con tu churikens ven pa'ca y ven a como hombre que ven pa'ca te dicen que ven pa'ca te dicen ya no hay más no hay más no hay más excelente vaya antes de que esa cosa se vaya apúrate compadre alcáncelo ahhh excelente uuuuuy insisto yo envidio las que de este compadre o vale vale ahhh ahhh ya ok estamos avanzando estamos avanzando eso es bueno eso es bueno eso es bueno uuuy ya tranquilo príncipe tranquilo príncipe tranquilo príncipe no nos vayamos precipitando ok hua 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 este compadre debe de pesar muy poco o debe de ser super liveno porque como la rama no se rompió hua 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 vale eso es perfecto y ahí tuvo que salir otro tipo del cuervo esos son más relatosos ya a donde creíte a donde creíte vale tectis y ya se arrancó a ver si más no me equivoco ese tipo debe estar en el otro lado ya ahí se abre pero si me salgo se cierra ya ¿verdad? si se cierra ya ok hua aaaaa veo cuando se arranca ya pero por lo menos ahí activamos una palanca y ahora vamos a darle el chinchorrazo que se merece este sujeto así aaa ahora sí ahora sí te juite muy bien muy bien excelente excelente vamos avanzando muy bien muy bien muy bien empujemo empujemo y me encanta cosa que me cerré mucho me faltó un poquito ahí está ahí está ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien aaa aquí era la cosa pescando esa palanca mmmm que loco ahí empezó a fluir el agua y eso se va y eso se va hacia el lugar en el que dijo Kailina claro ahí está eh uuuu que loco super loco me tenga que debemos seguir por acá ¿verdad? ya ahí sí ok ok se buqueó otra vez déjale ok déjale ya hua bajemo nomás y ahora y ahora esa cosa se cierra para que ningún bicharraco no bloquee el paso yo me imagino que debe de haber un calor constante como el carro toma tanta agua ya sigamos con nuestro camino entonces vamos descubriendo más secretos en este esterebroso castillo no parece ningún enemigo ¿verdad? me tenga que sí que no haya enemigos eso sería prácticamente un milagro ya ya ok subiendo ya y ahora nos fuimos ok vamos vamos y ya tuvimos que aparecerse empate y excelente la mega combi y ya tuvimos que hacer los cuervos eso como lo detesto ya pietateate ah pero pero espérate el agua no está corriendo a ver hay algo que estoy haciendo mal parece hay algo que estoy haciendo mal porque el agua no está corriendo ya debería de correr ya ahora significa que algo hay... 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 Hay una parte de la puerta Que se activó Entonces para el otro lado debe ser Exactamente igual, ¿cierto? Claro Andamos puro paqueteando nomás Así que no Ahora si vamos a hacer las cosas como corresponde Ahí está el asunto Ahí estaba el asunto Miren que loco Ya Y ahora Tú te vas para allá Listo Santo remedio Se activó la puerta Muy bien Excelente príncipe, muy buen trabajo Chao cuerpo Ok Ok Ok, ok, ok Descobrimos un nuevo pasadizo Ah, ya me acordé, ya me acordé Aquí hay otra Hay otro salón del tiempo Así que debemos viajar al pasado Ya Sácate tú Ya ¿Nadie más? Ok, para de frente entonces Y ya salió otro Te juite Ya Claro Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Había otro salón del tiempo ahí O sea, otro portal del tiempo mejor dicho Ok Ah Ah no, este cambió Ya entonces Si este va acá Entonces el otro debe de ir Hacia acá Déjale Debe de ir hacia acá ¿Cierto? Bien Esto es el del frente Debe de Ah no, no, no Ah ya Todo lo contrario del anterior Todo lo contrario del anterior Ok Déjale Déjale Ahí sí Ahí está ¿Se activaron la llana? Sí, ahí está Se activaron Ok Preparados Vamos a viajar de nuevo Al Pasado Oh yeah O sea Mejor dicho Al Presente Mejor dicho Al presente Me equivoqué Era al presente Conseguido El evento del destino Ah Ya Ya me acordé Como era ese Pero Casi nunca lo ocupo Así que Ahí después Con otro Otro día Con más arenas Ahí vamos a intentar hacer Ese ataque Y como siempre Partida guardada Nunca lo olviden Uy Me han perdido el tiempo Con el ataque enemigo Lo que os he dicho Y matarlo ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno ¿Ocurrió? ¿Qué más querido? ¿Qué pérdida de tiempo? Listo Ahí quedo Por cachiporra Ya Aquí no ha cambiado Casi nada Solo más Vegetación Nomás Pero del resto Sigue siendo Casi Casi Igual Más vegetación Y un poco más Destartalado Y un Pelazo de barranco Por ahí No alcanzé A hacer el ataque Bueno Y Pensé que se iba Era el barranco Bueno Y Va No lo junté Y Bueno Vamos a intentar Quitar el arma Ahora Serviréis ¿Decías? Ya Verde Mejor Recortemos Serena Nos puede servir Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca De ese Ah La junté Mal La junté Pésimamente Estuvo Pero Espantoso Ya ven pa'ca Que lástima Que lástima De que Ya Parece que La vegetación Se ha adueñado De esta parte De la torre Ha crecido Por doquier Déjale Un Solo Ataque Del hacha Y Listo Ahora Serviréis Oh Buena Buena Con un solo ataque Que les parece Brutal Excelente Miren Miren como ha cambiado Incluso hasta hay Barrancos Ahí Lo ven Lo ven Hasta hay Barrancos Realmente El El castillo En el presente Estaba más Estartalado Que en el Pasado Este camino Bloqueado Que loco Lo que era en el Pasado Y Como es en el Presente La ruina Pero Por doquier No es por nada Pero ese árbol Tiene fruta Como que no me apetece Comer De esos frutos Si le soy sincero Ya puede Ya puede Compare Ya puede Compare Ok Creo que ¿Y ese de donde apareció? ¿De donde apareció ese? Uy Ni siquiera se murió con eso Lo ven Ahí está Esa arma Nunca me ha gustado Pero bueno Hasta que Tenga un hacha Por menos Ocupémoslo Y salió una tipa De esa invisible Y Ni dolor Ni Tres segundos Seas en pie humano Y enfrentaos A vuestro destino No a vuestro destino Y que destino Si ya se petatearon Ya Bien ¿Se acuerdan Que había una plataforma Ahora ni fun y fa Uhhh Debo venir para abajo Bien Y Creo Que Eh ¿A donde tengo que ir? ¡Eh! ¡Hale! ¡Ah! ¿Qué onda estoy haciendo? A ver ¿A donde tengo que ir ahora? ¿Será que tengo que bajar Por acá? Ah, ahí estaba la cosa Debía bajar Y ahora creció una rama Específicamente Para el lugar Donde va a crecer Donde va a crecer el príncipe En esa parte No sé Como que siento Que hay un poco De preferencia de Jon Pero Bastante sutil La verdad No fue tan así Tan Tan Marcado ¿Eh? Vale Ok Vamos Despacito Ni siquiera El piso se salvó De la devastación ¿Eh? 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 Uy Ya Por lo menos Estamos Subiendo Porque esa parte Estuvo bastante Peligrosa Ok Vamos Tomando agüita Guardando la partida Muy bien Muy bien Excelente Excelente A ver ¿Qué onda? Miren Cómo ha cambiado El asunto Fíjense Qué destartalado La embarró Y ahí Delante En el pasado Está súper bonito Oye Y la cámara ¿Qué onda? Ah ¿Qué onda? Ay ¿Qué fue? Ni siquiera Pasar ¿Qué pasa? Eso Vivo Compadre Oye Oye Cámara Como que no me estoy Apoyando Ah Ahí está Ya Y Suáquate Te juíte Uf Ya Un hacha Excelente Excelente Ahora sí Vamos bajando ¿Qué onda? Qué loco Cómo ha cambiado El asunto ¿Va? Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien He tenido Mucho peor Buena 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 Me gustó Me gustó Me gustó Ya Ahora Tengulo Y Cuadrado Excelente Excelente No me Acordaba De esa Técnica La vamos a ver A futuro No sirvió No sirvió Ok 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 Entonces Ahora Oh ya Ya Esto Hay que hacer un salto Mortal Espérate Espérate Ah Pero Ya voy Chúntale Uy Se lo dije En salto Mortal Que Loco Ya La Tipa Esa Oh Sale un remucha Sale un remucha Ah No Ya Una menos Bájale Oh Buena No me Queda Lo Tenía que Seguir Alguna Saler El Tiempo Eso No Gagita Tenderme Cok Tendé Tendru Ya Ay Lua Ah Chit Paya No Sabéis Que No Ya Por lo Mino Ahí Eso No Ya Ah Chit La Paya Saa ahhh, salieron más como detetan estas dos tipas ahhh, me están haciendo beber me faltó un poco de chuntería, ahí está y tú también, mira ya, como, en serio y eso va a estar más resistente ya, ahora debemos apretar antes de que salga más no, te tengo que ir, esa es la buena pregunta porque si no van a salir más de esas tipas ahhh, era aquí, estaba aquí mismito ya, uff porque fíjese lo que me quitaron las tipas esas ya, uff no sé, realmente, las peleas contra esas tipas, que no me acuerdo como se llaman en el juego pero, de todos los enemigos del juego, yo opino que esa era de las más latosas con el hombre cuervo, creo yo también y eso que de lo que lanzan Shuriken es igual, son relatosos no, 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 no ok, aquí vamos a hacer un acto ah, espérate, espérate, ya ¡pachúntale! no es rival, ni miren quién habla bueno, voy echando el bug ah, quería aprovechar el, el, el bug te fuiste ya, ah, espérate, espérate, espérate ok, ah, que hay, aquí hay un arma aquí hay una, aquí hay una, aquí hay un arma una espada mmmm, bueno ok aguita, 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 aguita aguita, por fin hachidoso, hachidoso uff Realmente esa pelea estuvo bastante complicada En especial el de la primera plataforma Donde se aparecieron todas esas tipas Realmente fue Una pelea bien, bien latosa Ah no, creo que por acá no es Creo que por acá no es Ni por acá tampoco Debería ser por esta pared Sí Y ahí hacia el frente Si mi mano me falla Sí, era por acá Era por acá Qué loco Uy, 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 uy Me siento este cabrón Ah, pero qué hice Me siento este cabrón Tiene que ser súper liviano Como la Los árboles no se rompen Ni las ramas y nada de eso No, no, no No, adiós No quiero perder tiempo Ok, llegamos A una nueva zona Oh, que lo déjale Jale, 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 jale Jale Oh Que penca, que penca Se activaron justo el momento En el que el príncipe las piso Ah Qué loco Uy, esta parte Uy, esta parte No me acuerdo Esta parte cuando la jugué Por primera vez Me costó re mucho pasarla Pero Ahora no Aquí vamos Hay que Primero esperar Saltar Y Bien Aquí Lo mismo Vamos a esperar No, mejor no Ok 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 Y Y por acá Excelente Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Ah Tuvo que salir Otro cuervo Los personajes Que más detesto El cuervo Y las locas Esa Ya Mejor la finiquito Porque si no Va a ser peor No te cuiste No, ya Mejor No perder el tiempo Y me voy Ya Ahí sí Ahí sí Estamos hablando Déjale Ya Me voy Me chúntale Me hace para el frente Muy bien Ah Bien Por un kill Las dos Excelente He llegado al lugar Correcto Pero en el momento Equivocado Tendré que volver Al pasado Para activar Esta torre O sea No vaya Tanto trabajo Para nada Que lata Señor Ok De esta parte Si mi memoria No me falla Debo De No Aquí Simplemente Muerte súbita Para que Debo Para el frente Nomás Parece que si No quedaba De otra Tiene un hacha Y de acá Creo que Debo ir al Pilar Parece Sí Era al Pilar Espérate Pero ¿Cómo Le puedo Chuntar? ¿Para dónde? Ah ¿Pero qué estoy Haciendo? Estaba ahí mismo Al frente Qué bruto Ya Esta vez Esta vez Ahí sí Estamos hablando Ahí sí Estamos hablando Espérate Espérate No te está Límite No te está Límite Ya Ahí sí Ahí sí 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 Otra vez Oh la loca La tosa Quien no sabe Que Que Ay Estoy encima Oh la loca Ya Dejate Ya Pues Dejate Uy la loca Pues No deseo Hacer los No deseo Hacer los Daños Entonces No de aquí Pú Ok Aquí había algo Ah ya Debe Marquen Debloqueada Ya Ok 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 Entonces Entonces A ver Ah por lo menos Dejaron espada Eso bueno Eso bueno Ya Ok 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 Entonces 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 Ah ya Hay que ir hacia el frente Espérate Un poquito más Por acá Porque si no Nos vamos Cuesta abajo Bien Y hacia el frente Otra vez Y aquí vamos Con la pelea Contra el Cuerbucho Bien Te pillé Ahora Ay no Ay no El da jaca Otra vez Oh Chuata Chuata Por la rechuata Au Ay 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 Eso sé Que me dolió Ay Yo vaya Ya Ahora sí Vamos Vamos Que se puede Vamos Príncipe Vamos Príncipe Vamos 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 Ay Que me dio Ah Que estoy haciendo Que estoy haciendo Ya Apúrate 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 Ah Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Eso es De ventaja Para la jaca Demonios Entonces Que está mal Está mal Está pésimo Está pésimo Ay Chupa ya A ver Ay Amita Que julepe Ya Ahora sí Ah Que estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Príncipe Que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Compare Ah Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Aquí viene el picharaco Ay, chupaya, chupaya Apurate No No, Lopesco Pobre, qué mala Qué mala Chupaya Chupa ya Malísimo, malísimo Malísimo, malísimo Ya, por lo menos quedamos aquí mismo Así que no hay tanto drama Ya, saltemos la silenomática Para empezar a apretar como corresponde Ya, ok, 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 ok Ya, esta vez hay que hacerlo rápido Esta vez hay que hacerlo rápido Porque si no El bicharaco nos va ¿Pero qué estáis haciendo, compadre? Pero, ¿cómo si yo apreté el botón bien? O sea, aquí no sé qué onda con el joystick No sé si me está fallando el joystick No sé Pero lo cierto es que el cabrón no está respondiendo Como debería responder Miren, 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 miren Ya mejor tratemos de rentecer un poco el tiempo Así nos dará un poco de ventaja Y no duró casi ni una cuestión ¿Qué? Oye, la jaca no es por nada También que es algo intimidante Pero igual habla un poquito Bien, ¿no? Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, no Ya, 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 ya Ya soné, ya Ya soné, ya Nah, esta sí que fue chanchería Esta vez fue chanchería Porque el tipo estaba ahí al frente del príncipe Además lo pudo haber agarrado Pero no esperó a que el cabrón Empezara a correr por las paredes Y ahí recién lo tocó Nah, eso fue chanchería Eso fue chanchería Se notó de lejos No, da jaca Taipillo, taipillo No se nota No se vale, no se vale Ya Esta vez sí Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Así Este picharraco no nos va a ganar Ya, aquí estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya Eso Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí Ahora sí estamos hablando Ahora sí estamos hablando Ya pues príncipe Apúrate compadre Déjale Ya Si el da jaca no se ve ahí Significa que estamos bien Bien Esta vez sí Eso 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 Estamos avanzando Estamos avanzando Estamos avanzando Aprovechemos de tener un poco de ventajas Agradezando el tiempo Así que hay que aprovecharlo Lo más seguro posible Porque si no Ahí estamos fritos Ok Apúrate Apúrate príncipe Me voy a poner nervioso Ay Chupa ya Chupa ya Ya Ok Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Aquí estamos bien Ya Por acá Excelente Ya Suéltate Bien Estamos teniendo ventaja Ya voy 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 Chupa ya Aquí viene Apúrate príncipe Ay 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 Oigan unas consultas ¿Quieren que haga el El top del momento Más perturbadoras de los videojuegos Según mi opinión Si es así Por Insisto Díganme en los comentarios Para así saber Si le interesa la idea Porque Las persecuciones del Dajaka No importa cuántas veces juego este juego Siempre me perturba No Así que No sé Si le interesa Ahí me lo dicen Ya Igual les debo el video también El del por qué considero Que esta joya Es una obra de arte Así que Igual Si Desean ese video Por favor Igual Díganme en los comentarios Si no Dele like ¿Ya? Uff No solamente Las persecuciones del Dajaka Son pero Súper locas Son Muy tensas Y ahora Volvemos Al Pasado Excelente Seguido Depósito de arena Genial 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 Bueno Bueno yo opino Que lo iríamos dejando Por acá Ya saben Si les gustó Este video Por favor Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Que es muy importante Y por favor Y por favor Si también Acuérdense Que está la votación De jugar Estos dos juegos El Tomb Raider 2013 Y Mortal Kombat Choli Monks Así que Si desean Que juegue Uno de estos dos Díganme En los comentarios Y por supuesto El que tenga Más votos Ese va a ser El primero Que juegue Así que No se preocupen Que el otro Igual Saldrá Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Se despide Su seguidor Alan Dave Thompson Son Cooper Y nos estaremos viendo En la próxima